Mube, Mube, Mube.... Mube, 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 Mube... Unas vais a ver, bueno... ¿Qué hago? ¿Qué hago con lo que ha presionado en nuestros chicos? Aquí no hay nada de Ramón... Mube, Mube, Mube... Mube, 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 Mube... Mube, Mube, Mube... Mube, Mube... Mube, Mube. Mube, Mube... Mube, 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 Mube... Yo, like dumb. Yo, like dumb. ¡Suscríbete! 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 I'm back by this thing. Right. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!